Ciudadana Araceli Cacelín Espinosa, protesta a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley Orgánica Municipal, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla y demás cuerpos normativos que rigen el actuar de los ayuntamientos y cumplir leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación, entidad federativa y nuestro municipio de Puebla. Si así fuere, que la ciudadanía se lo premie y si no, que se lo demande. Muchas felicidades.